Estamos en el interior del barrio San Martín, concretamente en el Nevado y los Cerezos, en las puertas del merendero Yo Si Te Creo, si este merendero que viene trabajando hace muchos años por los niños, por los que más lo necesitan. Y la pandemia y la crisis económica, sin duda, han dejado gran problemática en este lugar porque necesitan la ayuda de todos los mendocinos y cada vez la ayuda es más grande. Muy buenos días, Paola González es la dueña del lugar. Pau, es así, están necesitando ayuda. Buenos días para todos. Nosotros, efectivamente, sí necesitamos de la ayuda, como siempre, de la comunidad. ¿Quiénes son los que sostienen que este merendero pueda funcionar? No solo como merendero, como comedor, como lugar de contención, como lugar que deriva a los chicos que están siendo maltratados o abusados de alguna manera. Bueno, y ayuda a las familias en sí. Trabajamos mucho con las personas con discapacidad. En este momento es muy difícil para todo el equipo, no solo para mí, que soy la responsable, tener que decirle a las familias que no pueden venir porque no llegamos a comprar lo que se necesita para el mes. ¿Qué están necesitando? Porque antes se le dan de comer a 300 personas y ahora ese número bajó. Sí, ese número tuvo que bajar porque tuvimos que reducir, porque no llegamos. No llegamos y tenemos que decirle a diario, porque a diario viene gente a inscribirse que no tenemos lugar. Que te dicen, por favor, mis niños, no importo yo y duele muchísimo. Sí, claro que sí. ¿Qué están necesitando y cómo se los puede ayudar? Estamos necesitando alimentos no perecederos y perecederos, por favor, para poder hacer comida, o si no, para poder armarles una bolsita para que ellos puedan hacerse ellos la comida, calzado, ropa en buen estado y todo aquello. Tenemos gente con discapacidad, los jefes de familia que se les ha incendiado la casa y todavía no podemos ayudar a esa familia que perdió todo. Entonces, todo aquello que ustedes vean, que lo tienen capaz en un rinconcito y no lo usan, a otro le puede servir. ¿Cómo pueden ayudarlos en las redes sociales? Digo, ¿comunicándose a qué teléfono? Comunicándose al 2616-714-277, si no, al Facebook, Merendero Yo Si Te Creo, y si no, bien, viniendo al Merendero, Barrio San Martín, Manzana M, Casa 14, Calle El Nevado y Los Cerezos. Bien, donde estamos ubicados, ¿con qué los ayudan todas las mañanas? ¿Una copa de leche? ¿También se les da el almuerzo? Mira, muy rara vez se les puede dar el almuerzo, porque es sobre todo el alimento perecedero, que es algo que le puedes echar alitas de pollo, molida, lo que sea, no llegamos, no llegamos. Muy rara vez lo podemos hacer. Y bueno, y antes lo hacíamos casi a diario. Y en la mañana, tortitas, ya están haciendo las tortitas para el café, ¿no? Sí, sí, ya estamos haciendo el chocolate, que eso es lo que más hacemos hincapié, que haya leche siempre, porque si no hay otra, una buena nutrición. Y bueno, en las tortitas y un poco de galletas, y se les da a veces, cuando se puede, o un postre o un arroz con leche, para que puedan llevar a la pancita por si no tienen que comer. Paola, muchas gracias por ayudar y esperamos que los mendocinos se puedan solidarizar con todos ustedes. Efectivamente, son los que siempre ayudan. Gracias, Paola. Bueno, la palabra de Paola González, es la dueña justamente y quien lleva a cargo este merendero, se llama Yo Si Te Creo, repetimos la dirección, está ubicado en el barrio San Martín, en calle Los Cerezos y El Nevado, ¿sí? Cualquier persona se puede comunicar con ellos, o también vía redes sociales, por Facebook, los pueden ayudar, están necesitando de la ayuda de todos los mendocinos, porque se le da de comer aproximadamente, me decía Paola, a 200 personas por día, Tano. Pablo, muchas gracias, está hecho el pedido.